Javi Santos sorteando la presión de Rocío Bueno. Termina descargando para Pontel. Ojo con esta porque le queda Rocío Bueno. Gol. Gol. El Racing de Rocío Bueno. Nunca le dije que soy una Rocío Bueno. Mira con Otazu, Saruza Racing en el River Camp. El centro para que vaya bueno. Le queda bueno. Golazo. Gol. De Racing. De la comandante de Rocío Bueno. De la número 9. La número 9 y el eterno amor con la cabeza y el gol. Hay un amor eterno entre la red y Rocío Bueno.